Bienvenidos. Hoy comenzaremos el tema de trigonometría de este curso de álgebra y trigonometría que se está desarrollando en el proyecto Vamos para la Universidad. Hasta la clase anterior habíamos visto todo lo relacionado con la función exponencial, la función logarítmica ecuaciones exponenciales y logarítmicas y hoy vamos a comenzar ya el tema de trigonometría con este tema vamos a seguir hasta la última clase de este proyecto que sería la clase número 21. Entonces hoy vamos a comenzar con este tema de trigonometría precisamente con la parte de trigonometría del triángulo rectángulo. Vamos a definir las funciones trigonométricas como razones sobre el triángulo rectángulo y después más adelante vamos a trabajar con estas funciones en un contexto más general. También vamos a insistir en qué cosa es la definición de ángulo, cómo se miden los ángulos, cómo se convierten los ángulos de radianes a grados hexagesimales, etc. Esos son básicamente los temas que veremos hoy. Vamos entonces a ver los temas que veremos hoy. Los temas que vamos a ver hoy es medición de ángulos y definición de las razones trigonométricas. Vamos a estudiar entonces hoy la trigonometría del triángulo rectángulo. Entonces comencemos definiendo qué cosa es un ángulo. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué significa trigonometría? La palabra trigonometría proviene de las palabras griegas trigonom que significa triángulo y metría que significa medición. Bien, y esta área fue iniciada por los griegos hace más de 2.000 años ya que necesitaban medir de manera precisa ángulos y lados de los triángulos. Entonces vamos a comenzar definiendo qué cosa es un ángulo. Para esto recordemos qué cosa primeramente es un rayo, ¿cierto? Entonces un rayo es una semirrecta, que es una porción de recta que comienza en un punto llamado vértice y que se extiende indefinidamente en una dirección. O sea que si yo me paro aquí en cualquier punto y trazo una recta que salga de este punto, esto se llama rayos semirrecta. Este punto sería el vértice de la recta y la recta se extiende indefinidamente. Ahora bien, ¿qué cosa va a ser un ángulo? Un ángulo es la unión de dos rayos en un vértice común. Uno de estos rayos se llama lado inicial y el otro lado se le va a llamar lado terminal. Por ejemplo, aquí como tenemos esta figura, vean que aquí tengo un rayo con un vértice en común, este punto que llamamos O, este este rayo L2 y este rayo L1. Este rayo L1 y este rayo L2 me determinan el ángulo alfa. Vean que es dos rayos con un vértice en común. ¿Cuál es el lado inicial? ¿Cuál es el lado terminal? Pues tomamos el acuerdo de decir que este L1 es el lado inicial del ángulo y este L2 es el lado final del ángulo. Después esto se va a especificar más cuando situemos los ángulos sobre un sistema de coordenadas. Generalmente los ángulos se denotan con letras griegas, como son alfa, que es esta que aparece aquí. También usamos beta, gamma, etc. Generalmente lo identificamos con una letra griega. Por tanto, ¿qué cosa es un ángulo? Es la unión de dos rayos o dos semirrectas con vértice común. Una de las semirrectas se llamaría lado inicial, la otra se llamaría lado terminal. Esto es lo que sería un ángulo. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar los ángulos? Vamos a identificar los ángulos mostrando la dirección y la cantidad de rotación desde el lado inicial al lado terminal. Por ejemplo, en este ángulo que tenemos aquí, vean que decidimos nombrar el rayo L1 como lado inicial, el rayo L2 como lado terminal, esta flecha curvilínea está indicando la dirección y la cantidad de rotación que ocurre cuando yo paso del lado L1 al lado L2. Aquí tenemos, vean qué significa este ángulo beta. Vean que este ángulo beta, el lado inicial nuevamente es L1, el lado final es L2, pero yo roto en este sentido, o sea, roto de esta manera. Vean que ahí está indicado el sentido de la rotación y la cantidad de rotación que he hecho. Cuando siempre tomemos el lado inicial, vamos a hablar de que el ángulo es positivo si la rotación la hacemos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces vean que en este caso del ángulo alfa, el ángulo alfa vamos a decir que es un ángulo positivo porque parte de su lado inicial y rota en sentido opuesto a la rotación de las manecillas del reloj. Por otra parte, este ángulo beta sería un ángulo negativo porque su rotación se efectuó a favor del sentido de rotación de las manecillas del reloj. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que dos ángulos o más son coterminales? Dos ángulos van a ser coterminales si tienen los mismos lados inicial y terminal. Entonces significaría que este ángulo alfa y este ángulo beta son coterminales. Son ángulos coterminales porque tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Bien, vamos entonces a ver cómo se miden los ángulos. Ahora, para medir los ángulos necesitamos tenerlos en una posición estándar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a situar el lado inicial del ángulo sobre un sistema de coordenadas cuyo origen es el vértice del ángulo y el lado inicial coincide con el eje de las x. Este sería el lado inicial. Coincide con la parte positiva del eje de las x. Vean entonces que este ángulo theta ha hecho un giro en contra de las manecillas del reloj. Por tanto, este ángulo theta va a tener una magnitud, va a ser un ángulo positivo. Vean que aquí, ¿qué tenemos? Este es el lado inicial del ángulo, pero hemos hecho un giro contrario a las manecillas del reloj. Perdón, a favor de las manecillas del reloj. Por tanto, vamos a ver que este ángulo gamma es un ángulo negativo. Este va a ser un ángulo positivo porque la rotación ocurre en contra de las manecillas del reloj y este va a ser un ángulo negativo porque la rotación ocurre a favor de las manecillas del reloj. Ahora bien, necesitamos medir esos ángulos, asociar unos números que nos indiquen cuál es su magnitud. Generalmente, la medición de ángulos se hace en dos sistemas de unidades. Uno es los grados y otro son los radianes. Nosotros vamos a estudiar acá qué significa la medición de un ángulo en grados, qué significa en radianes, cuál relación hay. Y ustedes deben tener mucho cuidado cuando usan las calculadoras científicas, pues ahí aparecen muchas funciones trigonométricas. Sin embargo, la mayoría de esas calculadoras tienen la posibilidad de hacer el cálculo en grados y hacerlo en radianes. Entonces, muchas veces van a buscar el valor de una función trigonométrica en un ángulo y resulta que le dieron el ángulo en grados, pero ustedes lo están presionando en su calculadora porque está activada la función de radianes. Obviamente que el resultado que les va a dar no va a ser correcto. Entonces, uno tiene que estar claro en qué está trabajando, si en grados o en radianes. Entonces, vamos a ver ahora cómo se define, qué cosa es un grado y por qué es la medición. Esa unidad sirve para medir los ángulos. Y después vamos a ver qué cosa es un radian y por qué esa unidad también sirve para medir el ángulo. Bien, eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí nos saltamos. Aquí nos vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí estaban intercambiadas las diapositivas, pero no importa. Ahí encontramos la que nos hacía, la que nos estaba haciendo falta. Bien. Entonces, vamos a ver qué significa grado sexagesimal. Una revolución es el ángulo positivo formado al girar el lado inicial exactamente una vez hasta que coincide consigo mismo. Se dice que mide 360 grados y se escribe de esta manera. 360 con este simbolito arriba, este pequeño circulito que significa grado. Por tanto, un grado es 1 sobre 360 de revolución. O sea, es la fracción 1 360 de una revolución. O sea, ¿qué cosa es una revolución? Si yo estoy parado aquí y estoy aquí, fíjense que este es el eje X, este sería mi lado inicial y hago una rotación completa hasta que vuelvo a llegar aquí. Y hago coincidir entonces en el ángulo, el lado inicial con el lado final. Entonces, eso es lo que se llama una revolución. O sea, una revolución significa una vuelta completa hasta que el lado terminal coincida con el lado final. Entonces, ¿qué vamos a decir que una revolución con qué se corresponde? Una revolución se va a corresponder con 360 grados. Bien, por tanto, ¿qué cosa va a ser un grado? Un grado, ¿qué va a ser? Un grado va a ser la fracción 1 sobre 360 de una revolución. Eso es lo que vamos a tener aquí en grado. El grado, esa medida se utiliza sobre todo en actividades como la agrimensura, navegación. También, cuando uno usa para medir incluso posiciones de los barcos, pues se da precisamente en grados. Y también para el diseño de equipos mecánicos. Entonces, ¿qué cosa es una revolución? Sería una vuelta completa iniciando en el lado inicial y que haga coincidir el lado inicial con el lado final. ¿Qué cosa es un grado? La fracción 1 sobre 360 de una revolución. Bien, eso es lo que se llama grado sexagesimal. Bien, entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos primeramente a hacer el ejemplo que estaba anteriormente en la diapositiva que me salté. Recuerdan, porque simplemente estaba mal colocado. Dice, encuentre el valor en grados de un ángulo que mide 2 tercios de la revolución. 2 tercios de la revolución. Entonces tenemos que, yo quiero encontrar cuál es el ángulo que me da 2 tercios de una revolución completa. O sea, es como si yo dividiera mi vuelta en 3 partes iguales y cogiera 2 partes de ella. Entonces sabemos que una revolución equivale a 360 grados. ¿Y qué sería 2 tercios de 360 grados? Multiplicamos 2 tercios por 360 grados. ¿Y qué tenemos? Vean que 360 grados se simplifica con 3 y me quedaría 2 por 120 grados. Y esto me da un total de 240 grados. Bien, ese sería la cantidad, o sea, el ángulo que mide. Si yo no doy la revolución completa, la daría, fueran 360 grados. Si estoy mirando, 2 tercios de esa revolución serían entonces 240 grados, ¿cierto? ¿Qué tendríamos, por ejemplo, acá? Si estamos situados aquí, ¿bien? Entonces tenemos que dividir esta vuelta completa, ¿bien? En 3 partes iguales. Por tanto, aquí estaríamos, este sería el valor de... Tendríamos este ángulo aquí así. Y este ángulo sería los 240 grados. Vean que tendríamos aquí 90, después 180, ¿cierto? Perdón, aquí, no sé mal esto. Acá sería. 180 más 60 me quedaría aquí. Este sería el ángulo que me daría 2 tercios de 360 grados, que es igual a 240 grados. Vean que aquí, si yo fuera a contar, aquí he tomado un cuarto, serían 90 más 90, 180. 180 más 60 me quedarían 240 grados. ¿Bien? Vamos a ver el otro ejemplo. Encuentro el valor en revoluciones de un ángulo que mide 45 grados. O sea, ahora estamos en la cuestión inversa. O sea, nosotros sabemos que 360 grados se corresponde con una revolución, con una vuelta completa. Me están diciendo 45 grados, ¿cierto? ¿Con cuánto, qué porción de revolución tendríamos aquí? Entonces, ¿qué tendríamos? Vean que si yo aplico la regla de 3, me quedaría que esto sería igual a 45 sobre 360. 45 sobre 360 grados. ¿Listo? Vean que cuánto me quedaría esto. Esto me quedaría, simplificando cuánto tendríamos. La simplificamos entre 5, aquí nos quedaría 9. Y aquí nos quedaría 7, 72. ¿Sí? Por tanto, esto nos va a quedar un octavo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que 45 grados se corresponde con un octavo de revolución. O sea, que los 45 grados, que nosotros sabemos que son estos, este ángulo, este ángulo es de 45 grados, precisamente lo que hace es un octavo de la vuelta completa. Porque vean que aquí yo tendría una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Entonces, 45 grados se corresponde con un octavo de una revolución. Entonces, vean que si yo tengo en cuenta la revolución, ¿cómo se definen los grados? Pues una revolución completa serían 360 grados. ¿Un grado cuánto sería? La fracción de 1 sobre 360 de una revolución. La fracción de una revolución de 360. Vamos entonces a ver. Vamos a definir ahora qué cosa es un radian. O sea, ya vimos qué cosa era un grado. Simplemente, ¿qué hicimos? ¿Qué cosa es un grado? Tomamos la vuelta completa, la dividimos en 360 partes. Una de esas partes es lo que se llama un grado. Ahora bien, ¿cómo vamos a medir otra unidad de medida? Es el radian. ¿Bien? Entonces, un radian también va a ser una medida de un ángulo. ¿Sí? ¿Cómo se va a medir ese ángulo? Un radian es la medida de un ángulo cuyo vértice, en el centro de la circunferencia, de radio R, y cuyos lados determinan sobre la circunferencia un arco AB de igual longitud que el radio. O sea, que si yo me paro acá, ¿bien? Esta circunferencia tiene un radio. Me empiezo a mover y busco cuánto mide este ángulo de acá, este que está en azulito, ¿cierto? Este arco. Es como si yo pudiera coger este arco, estirarlo y medirlo. ¿Qué cosa va a ser un radian? Un radian va a ser aquel ángulo en que yo me muevo tal que esta porción de arco, que aquí está en azul, coincida con el valor del radio. O sea, que ese, que es la longitud del arco, desde A hasta B, coincida con el radio de una circunferencia cualquiera. Entonces, para yo saber qué cosa es un radian, me pongo en una circunferencia con el radio y me muevo hasta lograr que el arco barrido sobre la circunferencia sea de la misma longitud que el radio de la circunferencia. Eso es lo que significa un radian. Eso es lo que significaría un radian. ¿Bien? Entonces, vamos a ver aquí qué tenemos con estas dos, dos, vamos a ver en esta segunda figura que obtenemos acá. Bueno, aquí se pasaron lo de la figura. Vamos a verlo aquí. Bien, vean que aquí yo tengo definidos dos ángulos diferentes, ¿cierto? Esos dos ángulos diferentes. Realmente aquí esta figura, pues no quedaron bien, quedaron montadas, porque este ángulo debe ir en este centro. O sea, que realmente, vamos a hacerlo en la otra diapositiva, porque igual esta figura no quedó bien montada aquí en él. O sea, lo que tenemos acá es el sistema, ¿cierto? Aquí tenemos la circunferencia. Aquí tenemos este ángulo, que vamos a denotarle teta. Y esta porción de arco que hay aquí se llama S. Como queremos la medida de un radian, esta S es igual al radio de la circunferencia. Esta S es igual al radio de la circunferencia. Y si tenemos otro ángulo por acá, digamos un ángulo que empieza aquí y termina acá. Este ángulo lo vamos a medir así y lo vamos a llamar teta 1. Esta porción de arco que queda aquí yo la voy a llamar S1. ¿Bien? Esa porción de ángulo se llama S1. Entonces, fíjense que vamos a considerar una circunferencia de radio R con dos ángulos centrales. ¿Qué quiere decir que el ángulo sea central? Que su vértice está en el centro de la circunferencia. ¿Cuáles dos ángulos? Los teta 1, que es el que yo dibujé aquí arriba, y teta, perdón, que es el que está aquí arriba, y teta 1, que es el que está dibujado abajo. ¿Bien? El ángulo teta le corresponde un arco S. Y el ángulo teta 1 le corresponde un arco S1. ¿Bien? Se sabe de que la razón entre los ángulos y la razón entre los arcos coinciden. O sea, que teta sobre teta 1 es igual a S sobre S1. ¿Sí? Ahora, si yo tomo que, si ahora tomamos que teta 1 es igual a un radian, ¿Eso qué quiere decir? Si teta 1 es igual a un radian, es porque el arco que describe S1 es igual al radio de la circunferencia. Porque esa es la definición de radian. ¿Qué cosa es el ángulo cuando vamos a decir que es igual a un radian? Si el arco que describe el ángulo coincide con el radio de la circunferencia. ¿Bien? Entonces obtenemos que S, reemplazando en esta relación, donde está teta 1 ponemos 1, donde está S1 ponemos R, obtenemos que S siempre es igual a R por teta. Esta fórmula es muy importante porque aquí no está diciendo qué cosa. Esto no está diciendo que la longitud de arco en una circunferencia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al radio de la circunferencia por el ángulo en radianes que gira el ángulo en lado inicial. O sea que si yo tengo esta circunferencia, digamos que tenga radio 2, supongamos que tiene radio 2 y yo me paro aquí y yo quiero saber cuánto mide este arco que está acá, que va desde ahí hasta acá, ¿a qué va a ser este arco? Si este es el ángulo teta, entonces el arco S que se describe va a ser al ángulo teta por el radio, este radio en este ejemplo digo que vale 2. Por tanto, de aquí siempre sabemos que si yo tengo el ángulo en radianes, ¿a qué va a ser igual la longitud de arco de una circunferencia? Va a ser igual siempre al radio por el ángulo que describe ese arco. Y de ahí después vamos entonces a encontrar el perímetro de una circunferencia cuando veamos la relación entre el radian y el grado. Por lo pronto recordemos que S es igual que si el ángulo está en radianes, se cumple esta fórmula que dice que la longitud del arco barrido por el ángulo es igual al radio por el ángulo en radianes. Vean que esta fórmula no sirve si yo coloco el ángulo en grados, tiene que ser en radianes. Bien, vamos entonces a ver un ejemplo de cómo se trabaja esto. Vamos a ver este problema. Dicen, los diámetros de las ruedas delantera y trasera de una bicicleta miden respectivamente 12.5 y 25 centímetros. ¿Cuál es la medida en radianes del ángulo correspondiente a la rotación de la rueda trasera si la rueda delantera rota 20 radianes? O sea que yo tengo aquí una bicicleta con las ruedas diferentes. Digamos, la rueda delantera tiene un radio de... tiene un diámetro de 12.5, la rueda delantera, vamos a llamarle de uno, tiene un diámetro de 12.5 centímetros. Y la rueda trasera es más grande. La rueda trasera tiene un diámetro, vamos a poner de 2, de 25. Aquí puse metros, es centímetros. Borremos esto mejor. Y después... La rueda delantera tiene un diámetro de 12.5 centímetros y la trasera tiene un diámetro de 25 centímetros. O sea, tengo la rueda delantera aquí y la trasera es más grande. ¿Cierto? Aquí está el centro y digamos que este es el eje de la bicicleta. Entonces me están diciendo, ¿cuál es la medida en radianes del ángulo correspondiente a la rotación de la rueda trasera si la rueda delantera rota 20 radianes? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que estamos aquí parados y aquí esto. ¿Cierto? Cuando la bicicleta se mueve, estos ejes que yo he pintado aquí rotan, que serían como los radios de la bicicleta, rotan. Me están diciendo que la rueda delantera rota en un ángulo, vamos a llamarle teta 1, de 20 radianes. Bien, cuando esta bicicleta rota, esta otra va a rotar en un ángulo teta 2, ¿sí? Que yo no conozco, que es la que me están preguntando. ¿En cuánto rota la rueda trasera? Bien, ahora bien, como esto es una bicicleta, estas ruedas están enganchadas en un eje, la distancia que se desplaza la bicicleta es S. Pero esa distancia es el arco que describe esta rueda y es igual al arco que describe esta otra rueda. Si nos centramos en la primera rueda, ¿a qué es igual la longitud de arco? Habíamos dicho que la longitud de arco siempre es igual al radio por el ángulo en radianes. Por tanto, por un lado, la longitud de arco sería igual al radio de la rueda delantera por el ángulo que describe la rueda delantera. Pero como estas dos ruedas están unidas, la longitud que se desplaza la bicicleta es la misma para la rueda delantera que para la trasera. Por tanto, esto sería igual a quién? Al radio de la rueda trasera, aquí es un 1, por el ángulo que recorre la rueda trasera. Entonces, vean que aquí obtenemos una relación entre el radio y el ángulo de la rueda delantera, el radio y el ángulo de la rueda trasera. ¿Bien? Como conocemos el radio, como conocemos el diámetro de la rueda delantera, obviamente que conocemos el radio, porque aquí es igual el radio al diámetro entre 2. ¿Cierto? Conocemos el ángulo de la primera rueda, porque me dicen que teta 1 es 20 radianes. Conozco el diámetro de la rueda trasera, que es 25 centímetros sobre 2. Solo me falta calcular teta 2. Vamos entonces a despejar aquí. Si yo despejo teta 2, teta 2, ¿a qué sería igual teta 2? Despejando, tendríamos que teta 2 ser igual al radio de la rueda delantera, por el ángulo de la rueda delantera, sobre el radio de la rueda trasera. ¿Esto cuánto nos queda? Vamos a reemplazar. El radio de la rueda delantera es el diámetro entre 2. Entonces me quedaría 12.5 entre 2. Vamos a escribirlo mejor en la otra. No sé si tendrá esto otra diapositiva, si no abrimos un tablero. Entonces vamos a abrir un tablero aquí para que sea más fácil trabajar. Entonces ya teníamos despejado que teta 2 era igual a R1 por teta 1 sobre R2. Sabíamos que el diámetro de la primera rueda era 12.5 centímetros. Que el diámetro de la segunda rueda de la trasera era 25 centímetros. Y que el radio de la primera rueda era... Perdón, el radio no, el radio estaba por los diámetros. El ángulo que es rota la primera rueda era igual a 20 radianes. Por tanto, ¿qué nos da teta 2? Vamos a escribir aquí teta 2. El primer radio, ¿cuánto vale? Obviamente que vale 12.5 entre 2. Multiplicado por el ángulo de la rueda delantera, que es 20 radianes. Sobre el radio de la rueda trasera, que es 25 entre 2. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos. ¿Esto qué nos da? Vean que este 2, con este 2 que está aquí abajo se cancela y nos quedaría 12.5 por 20 entre 25. ¿Cierto? ¿Eso cuánto nos quedaría? Aquí tendríamos... 250. 2 por 12.5 me daría 2250 entre 25. Y esto nos daría 10. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que el ángulo que giró la rueda trasera es igual a 10 radianes. A 10 radianes. Bien claro, la rueda trasera era más grande que la rueda delantera. La delantera tuvo que hacer un mayor giro en lo que la trasera. La delantera giró en 20 radianes, en lo que la trasera solo giró en 10 radianes. Entonces, fíjense que todo sale de esta fórmula. Que la longitud que describe una rotación en un ángulo de tetas radianes es igual al radio de la circunferencia por el ángulo en radianes. Y vuelvo a recalcar, esta fórmula es válida solo si el ángulo está en radianes. Bien. Listo, vamos a ver entonces la definición del número pi. O sea, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con este número pi. Este número pi también es un número irracional. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede expresar como la división de dos números enteros. Uno solo puede trabajar con un valor aproximado de pi. Generalmente uno toma pi igual a 3.14. O lo aproxima a 3.1416. Pero realmente la secuencia de números que vienen detrás de la coma es infinita y no puede ser predicha. O sea, uno no sabe después de la posición 3000, la otra tendría que calcularlo. Pero uno no podía decir cuál es la secuencia completa porque es infinita. Bien. Ahora bien, este número pi va a estar dado. Ustedes vieron la relación que yo obtuve que la longitud del arco siempre era igual al radio por el ángulo de rotación en radianes. Entonces, aquí nosotros podemos ver que entonces todas las circunferencias tienen una relación porque está la relación entre el arco, el ángulo y los radios o los diámetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que siempre que dividamos la longitud de una circunferencia entre su diámetro, siempre vamos a obtener el mismo número. Y ese número se llama el número pi. Bien. Este es un número que se denominó con la letra griega pi. Siempre se le ha quedado ese número y fue denotado así por el matemático inglés Authentic. Él, vean que entonces, ¿qué cosa es el número pi? El número pi siempre nos va a dividir, nos va a decir el valor que obtenemos al dividir la longitud de la circunferencia entre el diámetro de la circunferencia. Es como si yo tuviera una circunferencia, pudiera tomar una tijera, cortarla, estirarla y medirla. Esa medición dividida entre su diámetro, entonces nos va a dar siempre el número pi. ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud de una circunferencia, si tiene un radio racional o un radio entero, tampoco va a ser un número racional. También va a ser un número irracional. Vamos a ver una imagen de cómo funciona el número pi. Vean, aquí tenemos unas circunferencias y vean que aquí tenemos denotado este punto. Tenemos esto distinguido. Ahora imagínense que esa circunferencia empieza a girar hacia la derecha. La pregunta es cuándo esa circunferencia nuevamente va a volver a este punto a coincidir. Y vean lo que ocurre. ¿Cuándo tenemos que este punto cae exactamente en la posición vertical? O sea, acá hay opuesto a donde empezamos. Esto ocurre cuando hemos recorrido, cuando este punto se ha desplazado una longitud de pi. Si seguimos dándole vuelta a la circunferencia, si esa circunferencia viene rotando, ¿a qué longitud este punto va a volver a alcanzar el punto inicial que partimos aquí? Cuando hemos recorrido una longitud de 2 pi. O sea, que este valor de pi siempre me va a dar el radio, perdón, la división entre la longitud que recorre la circunferencia y su diámetro. Vean que aquí el punto está cerquita de 3. Claro, este punto es 3.14, 3.14, 16, etc. Y cuando regresa 2 pi, pues estaría, vean que está cerca de 6, que es el doble de pi, que viene siendo alrededor de 6.2832. Entonces ese número pi siempre me está dando la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Este número pi va a ser fundamental para que nosotros podamos establecer la relación entre los grados y los radianes. Vean que si yo doy una vuelta, vean que lo que pasó fue que este punto fue a parar la parte de arriba, es que he dado, todavía no he dado la vuelta completa, he dado media revolución. Y cuando llego a 2 pi, ya he dado la revolución completa. Si ustedes recuerdan que un grado era la 1 sobre 360 parte de una revolución, y ahora vemos que una revolución es dos veces el número pi, pues de ahí vamos a tener la relación para pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Pero esto lo vamos a hacer después del descanso de 20 minutos. Recuerden que en este descanso podemos aprovechar el tiempo para que sus profesores les expliquen la solución del quiz que se aplicó en la clase del miércoles. Así que en 20 minutos nos volvemos a encontrar y les sugiero que aprovechen este tiempo para ver la solución del quiz que hicieron en la clase anterior. Estábamos diciendo que el número pi siempre nos daba la razón entre la longitud de la circunferencia y el diámetro de la misma para cualquier circunferencia. Esto significa que la longitud entre el diámetro siempre es igual a pi. Por tanto, si tenemos en cuenta que el diámetro es dos veces el radio, tendríamos que la longitud de la circunferencia sobre el radio siempre nos va a dar 2pi. Vean que de aquí podemos obtener la forma para hallar la longitud de una circunferencia. La longitud de una circunferencia siempre es igual a 2pi r. Bien, ahora bien, si damos la vuelta completa a la circunferencia en 2pi, eso significa que una revolución es igual a 2pi radianes. Y sabíamos que una revolución también era igual a 360 grados. Por tanto, nos queda esta relación, 2pi radianes es igual a 360 grados. O, si esta relación la dividimos por 2, tenemos otra que es la más utilizada y es que pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, aquí tenemos la relación entre grados y radianes, lo que nos va a permitir a nosotros pasar de la medida de la medida de un ángulo en radianes a la medida de ese ángulo en grados y viceversa. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace esta conversión, sabiendo ya que 180 grados equivalen a pi radianes. En este ejemplo nos piden convertir cada ángulo dado en grados a ángulo dado en radianes. Vamos a ver en el inciso A. Recordemos que 180 grados es lo mismo que pi radianes. Me están dando 60 grados, que quiero saber cuántos radianes son. Voy a poner x radianes. Entonces, vean que tenemos una regla de 3, tenemos 180 en 360 igual a pi sobre x. Vean que si yo simplifico 180 en 360 nos queda 3 igual a pi sobre x. Y despejando, obtenemos que x es igual a pi tercios radianes. O sea que cuando a mí me hablen de un ángulo en grados de 60 grados, eso es equivalente a decir que tengo pi tercios radianes. Bien. Vamos a ver el otro ejemplo. En el otro ejemplo me dan 45 grados. O sea, tengo nuevamente que 180 grados es equivalente a pi radianes. A pi radianes. Entonces me dan menos 45 grados. Va a ser igual a x radianes, que es lo que tengo que buscar. Nuevamente tengo una regla de 3. Tendría entonces 180 sobre menos 45 igual a pi sobre x. Vean que si yo simplifico 180 entre 45 esto me da a menos 4 igual a pi sobre x. ¿De dónde? Obtenemos fácilmente que x es igual a menos pi cuartos radianes. ¿Qué significa el signo menos en el grado? Simplemente que ese ángulo no se toma en el sentido contrario a las manecillas del reloj, sino que se toma a favor de las manecillas del reloj. Vean entonces que con esta relación es muy fácil pasar de grados a radianes. Bien, vamos a ver ahora en el sentido contrario. Pasar de radianes a grados. Entonces yo tengo la misma relación. 180 grados es igual a pi radianes. En el primer ejercicio me están dando 7 sextos de pi radianes. y ahora yo tengo que buscar x pero en grados. ¿Cierto? Por la regla de 3 tendríamos 180 sobre x igual a pi sobre 7 sextos de pi. vean que aquí obtengo entonces si hago esta relación tendría que 180 sobre x es igual este pi se cancela con este pi este 6v tendría 6 séptimos. despejando aquí tendríamos que x es igual a 180 por 7 sobre 6 lo que me da fácilmente que x es igual a cuánto 180 entre 6 nos daría 30 y 30 por 7 nos daría 210 grados. 210 grados sería la medida de ese ángulo de 7 sextos de pi radianes. En el otro ejemplo pues planteamos la misma relación 180 grados que es equivalente a pi radianes nos están dando 3 radianes yo quiero saber cuántos grados son planteando la relación tendríamos la proporción tendríamos 180 180 sobre x igual a pi sobre 3 igual a pi sobre 3 entonces tendríamos que x sería igual a 180 por 3 sobre pi y esto nos daría que x sería igual a 540 sobre pi grados esto sería el valor de 3 radianes entonces vean que a partir de esta relación que hemos utilizado ya varias veces yo puedo pasar de radianes a grados y de grados a radianes bueno ahora sí vamos entonces a ver para irnos adentrando en la trigonometría del triángulo rectángulo vamos a definir las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas sobre un triángulo rectángulo entonces tenemos las funciones trigonométricas vean que tenemos aquí un triángulo rectángulo y quiere decir que el triángulo sea rectángulo que este ángulo que está aquí mide 90 grados si lo estoy expresando en grados si lo expreso en radianes sería pi medios radianes por eso es un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados bien hemos nombrado a, b y c mayúscula los vértices de el triángulo a, b y c minúscula los lados del triángulo a sería la hipotenusa b y c los catetos y alfa beta y gamma son los ángulos que forman el triángulo ahora bien vamos a definir las funciones trigonométricas sobre este ángulo beta sobre este que está aquí entonces vean el seno de beta que va a ser el seno de un ángulo va a ser igual si el ángulo está en el triángulo rectángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa cateto opuesto sobre hipotenusa por tanto aquí nos daría b que es el cateto opuesto al ángulo beta sobre la hipotenusa que es a vamos a ver entonces qué cosa es el coseno de beta coseno de beta como lo vamos a definir como cateto adyacente sobre la hipotenusa el cateto adyacente al ángulo beta es el cateto a perdón el cateto c la longitud de ese cateto sería c sobre la longitud de la hipotenusa que en este caso sea a así hemos definido el seno como cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa definimos la función trigonométrica tangente del ángulo beta de qué manera tomando la relación entre los catetos por tanto la tangente de beta va a ser igual a cateto opuesto que en este caso sería b sobre cateto adyacente que en este caso es c de esta manera se define la tangente del ángulo beta o sea que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa el coseno del ángulo cateto adyacente sobre hipotenusa la tangente del ángulo cateto opuesto sobre cateto adyacente nos quedan otras tres razones trigonométricas que serían las siguientes nuevamente la cosecante esta función se llama cosecante perdón si esta es la cosecante cosecante que es igual a qué a la hipotenusa sobre el cateto opuesto por tanto por tanto a sobre b vean que si recuerdan que cosa era el seno el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa entonces la cosecante de un ángulo es lo mismo que uno sobre el seno del ángulo esta función se llama secante a qué va a ser la secante a la hipotenusa sobre el cateto adyacente o sea que la secante no es más que la hipotenusa en nuestro caso es a sobre el cateto adyacente que en nuestro caso es c si ustedes recuerdan la definición de coseno coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa lo que nos indica que la secante de un ángulo no es más que uno sobre el coseno de beta bien vamos a ver esta función que se llama cotangente aquí va a ser igual la cotangente al cateto adyacente en este caso sería c sobre el cateto opuesto que en este caso sería b por tanto sería c sobre b de aquí nos sale otra relación más si ustedes recuerdan la cotangente de b de beta es cateto adyacente sobre cateto opuesto pero habíamos definido la tangente de la forma inversa cateto opuesto sobre el cateto adyacente o sea que la cotangente es lo mismo que uno sobre la tangente de beta aquí tenemos otra relación entre las funciones trigonométricas entonces vean que las seis razones se definen en términos de los catetos y de la hipotenusa el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto la secante hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto voy a regresar a la otra diapositiva para ilustrarles otra relación que también podemos ver que es la siguiente vean que cosa es la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente es fácil entonces ver que la tangente de beta no es más que el seno de beta sobre el coseno de beta cierto veamos que es así aquí es igual el seno el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa aquí es igual el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa al simplificar esto nos queda b sobre c que es la tangente de beta lo mismo habíamos dicho que la cotangente era uno sobre la tangente por tanto nos queda que la cotangente de beta es igual al coseno de beta sobre el seno de beta y tenemos otra relación entre las funciones trigonométricas si ustedes se fijan si yo logro conocer bien el seno y el coseno pues ya tengo todas las otras funciones tangente cotangente secante y cosecante todo esto lo hemos definido sobre el ángulo beta pero igual podríamos hallar las funciones trigonométricas del ángulo gamma que pasaría que ahora lo que cambia a gamma cuál es su opuesto el c cuál es su adyacente el b la hipotenusa sigue siendo a que es el lado opuesto al ángulo de 90 de 90 grados entonces así hemos definido las funciones trigonométricas o sea las razones trigonométricas sobre un triángulo rectángulo y ahora vamos a practicarla vean me dice calcule las funciones trigonométricas para los ángulos de 60 grados y de 30 grados bien aquí tenemos dado un ángulo equilátero un triángulo equilátero ese triángulo equilátero se caracteriza porque sus tres lados son iguales a 1 si yo quiero hallar las funciones de este ángulo de 60 grados vamos a llamar este ángulo de 60 grados vamos a llamarlo alfa pues yo necesito tener la hipotenusa está claro que vale 1 el cateto adyacente como esto está en la mitad el cateto adyacente de este triángulo que empieza aquí termina en la línea de puntos y viene por acá este ese cateto valdría 1 medio pero no sabemos cuánto vale esta altura h pero esa altura h la podemos calcular fácilmente del teorema de Pitágora porque nosotros sabemos que que dice el teorema de Pitágora dice que la suma de los cuadrados de los catetos o sea 1 medio al cuadrado más la altura al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa o sea a 1 al cuadrado de aquí puedo despejar h h que me queda h sería 1 al cuadrado que es 1 menos 1 medio al cuadrado que es 1 cuarto esta h está al cuadrado y aquí tenemos que h cuadrado es igual a 3 cuartos de donde tenemos fácilmente que h aquí es igual a la raíz de 3 sobre 2 este es el valor de h o sea que esta línea de punto que está aquí realmente vale raíz de 3 sobre 2 ahora ya podemos hallar las funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados primero entonces que tendríamos vamos a escribirlas todas tendríamos el seno de 60 grados a que sería igual cateto opuesto el seno de 60 grados sería cateto opuesto que vale raíz de raíz de 3 sobre 2 sobre la hipotenusa que vale 1 o sea que esto nos da simplemente raíz de 3 sobre 2 ¿cuánto nos daría el coseno de 60 grados? el coseno de 60 grados nos daría cateto adyacente que vale 1 medio sobre la hipotenusa que vale 1 1 medio entre 1 nos daría 1 medio aquí hay el coseno de 60 grados y también hay el seno de 60 grados ahí hemos la tangente la tangente de 60 grados a que es igual sabemos que la tangente de 60 grados es cateto opuesto raíz de 3 sobre 2 sobre cateto adyacente que es un medio esto nos da raíz de 3 la tangente de 60 grados ya sabemos que la tangente es cateto adyacente un medio sobre cateto opuesto raíz de 3 sobre 2 por tanto esto nos da 1 sobre la raíz de 3 por tanto ya calculamos tanto la tangente de 60 grados como la cotangente de 60 grados bien nos faltan dos funciones ¿cuáles dos funciones? la secante y la cosecante vamos a escribirlo aquí cosecante de 60 grados aquí es igual la cosecante de 60 grados la cosecante de 60 grados es igual a la hipotenusa que es 1 entre el cateto opuesto que es raíz de 3 sobre 2 por tanto la secante de 60 grados es 2 sobre la raíz de 3 claro recuerden que era 1 sobre el seno vean que el seno nos había dado raíz de 3 sobre 2 y por último la secante de 60 grados sería igual a la hipotenusa que es 1 sobre el cateto adyacente que es 1 medio esto nos daría 2 este sería la secante de 60 grados vean que hayamos a partir de las definiciones que vimos anteriormente el seno de 60 el coseno de 60 si la tangente de 60 grados la cotangente de 60 grados la cosecante de 60 grados y la secante de 60 grados ahora bien también nos piden las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados no sé si tengo otra diapositiva aquí con el dibujo no entonces vamos a vamos al tablero entonces tenemos el triángulo equilátero aquí esta altura recuerden que la altura valía raíz de 3 sobre 2 este cateto valía 1 medio esta hipotenusa valía 1 este ángulo era de 60 grados ahora bien vean que como yo quiero encontrar el ángulo de 30 grados es triángulo es de 30 grados porque nosotros sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo vale 180 entonces si este vale 90 y este vale 60 a este no le queda más remedio que ser de 30 entonces ya con las mismas funciones trigonométricas podemos calcular todos los valores aquí será igual el seno de 30 grados el seno de 30 grados será igual a cateto opuesto en este caso sería un medio sobre la hipotenusa que es 1 por tanto nos da un medio el coseno de 30 grados ya sabemos que el coseno de 30 grados es cateto adyacente el cateto adyacente al ángulo de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 sobre la hipotenusa que vale 1 esto nos da raíz de 3 sobre 2 la tangente de 30 grados sabemos que es cateto opuesto un medio sobre la hipotenusa sobre el cateto adyacente raíz de 3 sobre 2 esto nos da 1 sobre la raíz de 3 la cotangente de 30 grados sería igual a cateto adyacente que sería en este caso raíz de 3 sobre 2 sobre el cateto opuesto que es un medio esto nos da raíz de 3 la secante de 30 grados esto sería cateto adyacente sobre la hipotenusa nos quedaría raíz de 3 sobre 2 entre 1 nos da raíz de 3 sobre 2 raíz de 3 sobre 2 y la cosecante de 30 grados que sería igual a cateto hipotenusa perdón aquí lo puse mal la secante es la secante es igual a hipotenusa sobre el cateto adyacente raíz de 3 sobre 2 esto nos daría 2 sobre la raíz de 3 y la cosecante de 30 grados que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto que sería un medio y nos valdría 2 aquí están todos los valores de las funciones trigonométricas en el ángulo de 30 grados vean que todo lo pude hacer a partir de este triángulo rectángulo bien vamos a ver el otro ejemplo calcula las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados vean que aquí yo tengo un triángulo rectángulo cualquiera aquí este ángulo vale 90 grados cierto es un triángulo isósceles cuya hipotenusa es 1 y cuyos catetos valen x aunque no sabemos cuál es el valor de x ustedes van a ver que vamos a poder obtener enlazan valores de las funciones trigonométricas sin saber cuál es x empecemos entonces por el seno de 45 grados aquí es igual al seno de 45 grados este ángulo de aquí sería de 45 grados lo mismo que este pero bueno trabajemos con este sería igual a cateto opuesto cierto sobre la hipotenusa que es 1 ahora vamos a hallar quién es x como este ángulo es rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras que sabemos que la suma de los catetos al cuadrado o sea x al cuadrado más x al cuadrado nos da igual a 1 al cuadrado de la hipotenusa de aquí tenemos que 2x al cuadrado es igual a 1 medio de aquí entonces tenemos que x al cuadrado perdón aquí es igual a 1 así que x al cuadrado ahora sí es igual a 1 medio de donde me queda que x es igual a la raíz de 1 medio o lo que es lo mismo 1 sobre la raíz de 2 y si yo racionalizo esto multiplicando raíz de 2 arriba y abajo obtengo que x vale raíz de 2 sobre 2 eso es lo que vale esta x por tanto el seno de 45 grados volvámoslo a escribir ya vimos que era igual a x sobre 1 entonces esto nos daría raíz de 2 sobre 2 bien el coseno de 45 grados ¿cuánto sería? el coseno de 45 grados sería igual estamos en este ángulo a cateto adyacente que en este caso también vale x sobre hipotenusa que vale 1 o sea que también nos da raíz de 2 sobre 2 bien ahora bien ya que conocemos el seno y el coseno es muy fácil hallar todas las otras funciones trigonométricas vamos allá la tangente de 45 grados vean que la tangente de 45 grados es cateto opuesto que es x sobre cateto adyacente que es x esto nos da 1 ¿cuánto da la cotangente de 45 grados? sería cateto adyacente que es x sobre cateto opuesto que también es x esto nos da 1 bien y ahora ¿qué nos falta? secante y cosecante vamos allá a la secante de 45 grados ahora nosotros sabemos que la secante les había dicho que era 1 sobre el coseno por tanto nos va a dar 2 sobre la raíz de 2 y la cosecante de 45 grados es igual a 1 sobre el seno por tanto nos va a dar 2 sobre la raíz de 2 entonces vean que tenemos ya los valores de todas las funciones trigonométricas en 45 grados ¿cierto? en 60 grados y en 30 grados estos estos ángulos que son 30 60 y 45 se llaman ángulos notables porque son ángulos que dan unas porciones exactas de la división del plano fíjense que 45 grados forma la bisectriz del primer cuadrante 30 grados y 60 grados es como si yo cogiera el primer cuadrante y lo dividiera en 3 pedazos ¿bien? tendría 30 30 y 30 entonces el primer ángulo sería de 30 el segundo de 60 grados además que esto tiene que ver con las medidas de triángulos equiláteros y triángulos rectángulos isósceles como este que está acá ¿bien? entonces es bueno memorizar esos valores o sea cuánto vale el seno de 30 45 y 60 cuánto vale el coseno de 30 45 y 60 y eso se puede hacer mediante la siguiente tabla vean que estos son los valores los grados son 0 30 45 60 y 90 esos son los ángulos notables esto está en grado en radiales serían 0 pi sexto que es 30 grados pi cuarto que es 45 pi tercios que es 60 y pi medios que es 90 grados tengo la tabla de grados y la y en radiales cuánto vale el seno los valores del seno de 0 grados 0 de 30 a un medio de 45 raíz de 2 sobre 2 de 60 raíz de 3 sobre 2 y de 91 como ustedes pueden memorizar en el denominador siempre van ponen el 2 y en el denominador van poniendo los radicales de los números naturales o sea raíz de 0 es 0 0 sobre 2 da 0 raíz de 1 es 1 1 sobre 2 1 medio raíz de 2 sobre 2 es el valor de la función en 45 grados después viene raíz de 3 sobre 2 ese es el valor del seno en 60 grados y por último raíz de 4 que es 2 entre 2 nos da 1 esos son los valores notables esos son los valores de la función seno sobre los ángulos notable seno de 0 0 seno de 30 1 medio seno de 45 raíz de 2 sobre 2 seno de 60 raíz de 3 sobre 2 seno de 90 es 1 para el coseno pues hacemos lo mismo pero si aquí fuimos aumentando aquí vamos a ir disminuyendo el coseno de 0 que va a ser igual a la raíz de 4 sobre 2 la raíz de 4 es 2 2 sobre 2 me da 1 el de 30 grados va a raíz de 3 sobre 2 el de 45 grados disminuyo me daría raíz de 2 sobre 2 el de 60 grados es 1 medio y el de 90 grados es 0 estos son los valores notables aquí hay una cierta sugerencia anemotécnica que les permita a ustedes memorizar los valores de la función seno y coseno en los ángulos notables vean que realmente solo se tiene que aprender una el seno porque el coseno es como si ustedes lo reflejaran respecto a 45 grados donde el seno vale 30 es lo mismo que el coseno de 60 el seno de 60 es lo mismo que el coseno de 30 el coseno y el seno de 45 grados coinciden y valen los dos raíz de 2 sobre 2 bueno con esto vamos a terminar vamos a Gracias.